Bueno, les contamos ahora que dos modernas canchas sintéticas de fútbol calle se inauguraron en el Complejo Brisas del Maipo. El corte de cinta de estas modernas instalaciones fue encabezado por el Alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez. Es una gran inversión para la provincia y en especial para los amantes del deporte. El Complejo Brisas del Maipo inauguró dos modernas canchas de fútbol calle para que los amantes del fútbol puedan aplasmar sus capacidades, esta vez en una superficie distinta a la habitual. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el Alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, el Concejal Dino Lotito y los gestores de esta gran iniciativa, los hermanos Humberto y Henry Jiménez. Contento porque empresarios locales han tomado posición de este tremendo complejo, que hoy día, más encima de lo que han estado invirtiendo ellos y han estado desarrollando, han hecho que las canchas adquieran condiciones prácticamente únicas, no solamente en nuestra provincia, sino que prácticamente a nivel nacional. Tenemos una excelente cancha de fútbol calle, las canchas de tenis también son un sueño. Estas canchas son únicas en la provincia y en la región y tienen diferentes características a una cancha de fútbolito o baby fútbol, ya que miden 20 metros de largo por 12 de ancho y la altura del terreno es de 40 milímetros. Humberto Jiménez, gestor de esta iniciativa, nos cuenta más detalles de esta nueva superficie inaugurada en el Complejo Brisas del Maipo. La característica del fútbol calle es que es una cancha que tiene 20 por 12 de ancho y tú juegas y la pelota no sale. Siempre estás jugando, 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 jugando y cuando se hace el gol, es lo único cuando se para. Por acá no hay ni tiros libres, no hay córnel, no hay saques laterales, no hay nada. Entonces tú siempre estás jugando constantemente. Eso aquí quiere decir que los tiempos son más cortos, se juegan 15 minutos por lado. Nosotros, como es fútbol calle, uno puede implementar algunas normas, algunas reglas. Cabe señalar que el próximo 22 de febrero se realizará el primer campeonato de fútbol calle. La inscripción tiene un valor de 30 mil pesos por equipo, los cuales están compuestos por 4 jugadores con 3 tiempos de 15 minutos. La adhesión es para todo competidor y quienes quieran participar de este torneo solo deben llamar al 71255355 o dirigirse a las oficinas del Complejo Brisas del Maipo.